Gracias, Señor. Gracias. Cantamos al Señor creyendo que Él abre camino en medio del desierto. Y creemos que el Señor comienza este año con nosotros, va a ir a través de todo el año con nosotros de la mano y vamos a volver a terminar otro año, siendo Él el soberano de los cielos y de la tierra. Estamos puestos en una roca inconmovible y ahí es que descansamos en esa esperanza. Y Él va a abrir camino en el nombre de Jesús. Y Él va a abrir camino en medio del desierto. Y Él va a abrir camino en medio del desierto. mi Dios, así eres tú milagroso, abres camino cumples promesas, luz en tinieblas mi Dios, así eres tú aquí estás, sanando mi corazón te adoraré, te adoraré aquí estás, tocando mi corazón te adoraré, te adoraré milagroso, abres camino cumples promesas, luz en tinieblas mi Dios, así eres tú milagroso, abres camino cumples promesas, luz en tinieblas mi Dios, así eres tú aquí estás, tocando mi corazón te adoraré, te adoraré aquí estás, sanando mi corazón te adoraré, te adoraré milagroso, abres camino cumples promesas, luz en tinieblas mi Dios, así eres tú milagroso, abres camino cumples promesas, luz en tinieblas mi Dios, así eres tú milagroso, abres camino cumples promesas, luz en tinieblas mi Dios, así eres tú 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 Música Aunque no pueda verse sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda verse sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda verse sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda verse sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda verse sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda verse sobrando Tú siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda verse sobrando Tú siempre estás, siempre estás Aleluya Aleluya Siempre, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda verse sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda verse sobrando Aunque no pueda verse sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda verse buenas Tú siempre estás, siempre estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en ti y en las vidas, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en ti y en las vidas, así eres tú Sus promesas en nosotros, Él las cumple, confiemos en que Él va a cumplir todo lo que ha prometido en su palabra para nosotros Y llenémonos de alegría, de fe y de esperanza para poder seguir cantándole al Señor